Buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Nuevamente, como todos los martes, les damos la bienvenida a la conferencia de prensa del diputado William Ochoa, presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo de este Estado, en compañía del diputado Fidel Álvarez Toledo. Muchas gracias. En mi parte quisiera comentar un punto que en lo personal he venido defendiendo y exponiendo ante esta máxima tribuna estatal con respecto a un punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y diputados federales a que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio 2018 pueda valorarse el tema del presupuesto que se le asigne en materia de campo, en materia agropecuaria, a la Zagarpa. Este exhorto es similar al que hicimos el año pasado, cuando dentro de la propuesta del presupuesto de egresos del ejercicio 2017, no venía contemplado el programa de concurrencia con las entidades federativas en materia agropecuaria. Y gracias a la labor de los congresos locales y de este Congreso del Estado de Chiapas, que nos sumamos en una sola voz para pedir que se respetara el presupuesto asignado a la dependencia federal, es que se pudo reconsiderar y revalorar este tema que es tan importante y sobre todo que en Chiapas impacta de manera directa, que es el apoyo y los recursos destinados al sector agropecuario. En el caso de esta propuesta del presupuesto de egresos para el 2018, se tiene contemplado una reducción a la Zagarpa del 8% con respecto a su presupuesto del año pasado, por lo cual evidentemente muchos programas que son de concurrencia, como lo comento, se verían afectados y Chiapas sería uno de los principales afectados para el ejercicio 2018. Por eso es muy importante que podamos, como diputados locales, sumarnos a otras legislaturas locales en la República para poder proponer a los diputados federales que tengan esta consideración hacia el presupuesto designado al campo en la República y que, como lo comento, en Chiapas es fundamental. Y otro punto que quisiera tocar es el hecho de que con el diputado Willy Ochoa, que a su vez es presidente de la Comisión de Reconstrucción, y con los demás compañeros de la Comisión esta semana continuaremos con nuestros recorridos por municipios afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre para continuar con la vinculación ciudadana, con seguir conociendo las necesidades y las aportaciones que podemos, como diputados, hacer entre las personas damnificadas y, por supuesto, las dependencias encargadas del rubro de la reconstrucción en el Estado de Chiapas. Por mi parte, sería todo. Agradezco nuevamente al presidente del Congreso, al diputado Willy Ochoa la oportunidad y les agradezco a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Gracias. Ayer veíamos la protesta precisamente en Zagarpa, que costó la vida de una persona, y los grupos sociales están radicalizando, dicen que precisamente por la falta de estos recursos. Evidentemente, como lo comento, Chiapas es un Estado en que su actividad más importante es la actividad primaria, el sector agropecuario. Lo que buscamos es que el Estado y la dependencia federal cuente en Chiapas con mayores recursos para que pueda cumplir con las necesidades del sector y que pueda impulsar el desarrollo del campo en Chiapas. Evidentemente, el tener mayores recursos implica el que puedas tener mayor cobertura para los sectores, el sector agrícola, el sector ganadero, el sector pesquero, y con ello poder cumplir con las expectativas y sobre todo las proyecciones tanto de productores independientes como de grupos organizados como el que comentas. Lo que se pretende, evidentemente, como lo digo, es que el Estado tenga mayor cobertura en este sentido. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, lo que buscamos es que podamos tener mayor cobertura para ello. Entonces, en este punto, ¿qué estaría determinando que al Estado se le recortaran estos recursos? ¿Qué es lo que no están viendo bien los diputados federales o qué es lo que no cuadra aquí? No es tanto el tema de los diputados federales. En el entendido de que se hace un ajuste en la propuesta del presupuesto de egresos de la federación por parte de la Secretaría de Hacienda Federal, lo que pedimos a los diputados es que en la discusión del presupuesto puedan revalorar, como se hizo el año pasado, el poder hacer estos ajustes a la propuesta inicial y que al final de cuentas, cuando se vote el presupuesto, esta reducción en materia de campo no sea tan significativa como lo es en este momento, de acuerdo a la propuesta inicial. Yo creo que nunca está de más hacer ese tipo de recordatorios. Lo que tratamos de hacer como Congreso local es que tengamos esa voluntad y que como Congresos locales, no sólo el de Chiapas, sino muchos otros, nos podamos sumar a esta petición. Les repito, no es que los diputados federales estén recortando, es la propuesta que se manda a la Cámara que en este momento está en discusión. Yo creo que nunca está de más el poder, como legisladores locales que tenemos mayor contacto con los productores y con los sectores en nuestro Estado, poder reforzar, por así decirlo, esta petición para que pueda tomarse en cuenta en la discusión del presupuesto de egresos. Osvaldo Suárez. Los montos para el tema de concurrencia se definen, ya una vez que se define el presupuesto de la dependencia, estamos hablando en este momento de una reducción de 6 mil millones para la dependencia a nivel federal. En base al presupuesto asignado a la dependencia, es que se empiezan a asignar los presupuestos de concurrencia para los Estados. En la otra sesión de preguntas y respuestas, tres personas diferentes, Víctor, dos personas más. Otra vez Bernardino Toscano, ¿y alguien más? Adelante. Gracias, diputado. Buenas tardes. Al pedir estos recursos, ¿en qué municipios serían prioritarios hacerles llegar este tipo de apoyo que se está solicitando? La petición es a nivel federal para la dependencia. Y como lo comento, una vez designado el presupuesto de la dependencia, comienza la distribución a los estados a través del programa de concurrencia. Evidentemente, Chiapas tiene muchísimas zonas que son altamente productivas, la zona de la costa, la zona de la selva, la zona de la frailesca, del Valle Soque, cada una con un tipo de producción diferente y en la cual el Estado también se ha visto beneficiado y sobre todo los productores para poder impulsar su actividad. Pero bueno, en Chiapas concretamente son muchas las zonas que podrían verse beneficiadas y que año con año se ven beneficiadas, cada una, como lo repito, en el tipo de producción que maneja de acuerdo al tipo de suelo, al clima de cada zona, de cada región. El programa de concurrencia concretamente les apoya mucho a los productores con el tema de infraestructura, que como ustedes bien saben, no sólo se vieron afectadas en el sismo del 7 de septiembre viviendas y otro tipo de construcciones, sino también parcelas, propiedades, ranchos, tanto pequeños como grandes. Ahora sí que no hubo una distinción de ninguna manera por este fenómeno natural. Entonces, ¿qué zonas se vieron afectadas con mayor porcentaje? La zona de Villaflores, la zona de Villacorso, lo que es la zona de la frailesca, la zona del Valle, Cintalapa, Jiquipilas, la zona de la costa, evidentemente, Tonalá, Pijia, Panarriaga, fueron las zonas más afectadas. Y que este programa de concurrencia les ayuda a los productores a que a través de una mezcla de recursos con el Estado, ya que el recurso baje al Estado, pueden mejorar la infraestructura en sus unidades de producción. Entonces, concretamente, para responder a tu pregunta, esas serían tres zonas que consideramos que fueron de las más afectadas y que a través de este programa, tanto en este año como en el siguiente, podrían verse beneficiadas para los productores de esas regiones. Voy con el señor Tomás Sánchez. Sergio. Si me permites, Tomás, para comentar dos cosas que me parecen muy importantes, sobre todo en lo que hacemos para salvaguardar la vida de muchos, pero principalmente en este mes de muchas chiapanecas. En esta jornada contra el cáncer de mama, que el día de ayer realizó el Congreso del Estado, en donde afortunadamente se detectaron con tiempo, pues, cuatro situaciones que habría que canalizar. Nos ha pedido la presidencia de la Comisión, la diputada Dulce Rodríguez, podamos hacer también otra vez este esfuerzo para las compañeras, principalmente, del Congreso del Estado y así lo haremos de manera inmediata. Te estoy comentando que de 50 casos, el 4% es aproximadamente, pues, un 10% de casos detectados. Por otro lado, comentarles también a todas y a todos ustedes que nuestra próxima visita será en el municipio de Chiapas de Corzo, en donde hay distintas localidades que han tenido, pues, alguna serie de afectaciones referente al sismo. Y en las semanas subsecuentes estaremos siguiendo a dos lugares más, ya para presentarles a todos ustedes, pues, un resolutivo de lo que esta Comisión de Reconstrucción ha venido haciendo y que también reconozco la participación tan profunda, pero sobre todo tan profesional que ha tenido cada uno de los diputados y el diputado Fidel Álvarez Toledo. No queríamos dejar, y esa es la importancia al punto de acuerdo que le damos el día de hoy que presentará el diputado Fidel Álvarez Toledo con respecto a esta propuesta en donde se atenderá por parte de la mesa directiva como una propuesta de urgente u obvia resolución. Estamos seguros por las reuniones que hemos tenido con las distintas fracciones parlamentarias y con la mesa directiva de esta presidencia, que asimismo se atenderá para votarlo de manera inmediata y el exhorto llegue, pues, también al Congreso de la Unión, pero principalmente al Gobierno Federal en todo esto que ustedes bien saben. Se está desarrollando ya en la Ciudad de México, que es el presupuesto de egresos. A tu pregunta, Tomás, y aterrizando en ella, yo creo que el partido, lo he dicho siempre y lo sostengo ahora, y quiero hablar en mi carácter de un militante más priista, siempre debe ir al encuentro del más humilde militante o del más encumbrado militante. Una militancia que debe estar acorde a la dirigencia. Y en ese tenor, los esfuerzos que nosotros tengamos que hacer para, como siempre lo hemos dicho, construir todos los días, en todo momento, los acuerdos importantes para generar la unidad, antes que cualquier otra cosa, pues, lo vamos a seguir haciendo. Ha sido el aporte que desde mi carrera política en el Partido Revolucionario Institucional hemos querido fortalecer dentro de nuestro instituto político. Ustedes lo saben bien y lo saben mejor que yo, que con la aprobación del Consejo Político Nacional el día viernes y la ratificación de la mayoría de los estados, en este caso debieron de haber sido 17 como mínimo, pues se da un banderazo de salida a los métodos de selección para Presidente de la República, para senadores y para diputados federales. Pero puntualizo otra cosa que también fue importante en este Consejo Político Nacional y en el primer Consejo Político Estatal, con esta nueva dirigencia, que es la facultad que le da esta Asamblea para que sea el Comité Ejecutivo Nacional ya el actor que pueda llevar a cabo las convocatorias en cada uno de los nueve estados, en donde habrá el proceso estatal hacia la gubernatura del Estado. Entonces, pues, será una cuestión muy importante para todos los militantes y en ese afán de siempre contribuir, pero sobre todo estar atento al desarrollo que tiene el partido político al cual pertenezco, es que asistimos al Consejo Político Estatal del sábado pasado en la ciudad acá de Tuxtla Gutiérrez. Señor Guadalupe. Así es, don Guadalupe, hemos recabado alguna serie de denuncias, pero quisiera que mi equipo de trabajo me ayudara también a recordarme los números telefónicos, en donde hasta el corte del día de ayer tenemos alrededor de 22 denuncias. Hemos hecho esto de manera continua en la página de Internet de la Comisión de Reconstrucción, en lo que ha hecho cada uno de los diputados integrantes y en cualquier foro tan importante, este Guadalupe como el que tenemos ahora, decirle a todas las compañeras, a todos los compañeros, pero principalmente a los damnificados, cuáles son los números en donde pueden recurrir a esta Comisión de Reconstrucción y en donde de manera pronta, inmediata, se les estará evidentemente atendiendo. El número telefónico para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales y con este saludo aprovecho también a saludar a todos y cada uno de ustedes y desearles una excelente y buena tarde. Es el 96168-82881. Vuelvo a repetir, 96168-82881, en donde hemos estado teniendo distintos comentarios en torno a cómo se ha desarrollado la reconstrucción en el Estado de Chiapas. No quiero dejar a un lado que día con día se está haciendo el mayor de los esfuerzos por todas las instancias, tanto federales como locales. Ustedes lo saben bien que ha empezado ya a fluir el apoyo de las tarjetas y estamos seguros en esta Comisión que uno de los puntos importantes, como lo mencionamos la vez pasada, será la de agilizar todos y cada uno de los apoyos que vayan para la reconstrucción y posteriormente a ello subsanar a aquellos que queden pendientes. El señor Bernardino Toscano, termino con don Cosme y con esto la conferencia de prensa, por favor. ¿Cuáles son los resultados sustanciales de los trabajos que se han realizado en esta Comisión? Que nos lo dijera para que no se vea que nada más los diputados van a pasear a la zona destruida. ¿Cuáles son los resultados sustanciales hasta el momento? Lo que yo te podría comentar es que no podemos tener un resultado parcial cuando solamente hemos ido a una de las zonas afectadas, que ha sido el caso de Tonalá. En la mesa de los compañeros que pertenecen a esta Comisión de Reconstrucción se habló de esta semana de ir a distintos lugares, entre ellos Jiquipilas, parte evidente del Distrito del Diputado, otro de ellos Huehuetán, de la diputada Judit, otros más lo que es Concordia, Villacorso, Villaflores y otros más como es la del diputado Límbano en Chiapas de Corzo. Yo creo que aproximadamente en dos semanas, tres semanas, nosotros podemos tenerles a ustedes un diagnóstico claro, que además no ha sido meramente el pulso que cada uno de los legisladores vayamos recogiendo, sino que estamos soportando con encuestas aleatorias en donde las personas que encuestamos nos dan su nombre y el número de folio de la afectación que ellos tuvieron. ¿Qué cosas sí estamos atendiendo ahorita también de manera inmediata? Pues aquellas cuestiones indirectas que gran parte de los damnificados tienen, no sólo en materia jurídica, sino en materia de lo que nos parece a nosotros muy importante que es en materia de salud. Si me permites, Bernardino, te podremos hacer llegar lo que hemos nosotros gestionado a raíz de la última gira en esos casos indirectos. Pero en los casos directos de los damnificados, pues estamos pugnando porque se aquilicen cada una de las entregas de los apoyos, estamos pugnando para ver qué sucede con aquellos damnificados que no tienen un número de folio, pero la comisión dará una puntual dictamen de todo lo que hemos recogido a lo largo de estas giras, que como bien lo comentó el diputado Fidel y lo especifique yo, estaremos en Chiapa de Corzo el día sábado. Aprovecho de esta misma manera para convocar a todos los ciudadanos de Chiapa de Corzo, a que estaremos en el mismo ejercicio que hicimos en Tonalá, no solamente en las reuniones con los distintos grupos afectados, sino en algunos lugares en donde están los damnificados. Los damnificados en Tonalá están pidiendo un nuevo censo porque aseguran que después de las réplicas, aquellas estructuras que quedaron afectadas se afectaron más, entonces no están considerados en ese censo, entonces quieren ellos que sean incluidos, van ustedes a impulsar que se haga un nuevo censo y para el diputado Fidel, excelente que se piense en un presupuesto que no se deje abandonado al campo, si no es más o que sea lo mismo, pero qué lectura tienen ustedes de que a estas alturas los campesinos se siguen quejando de que los apoyos no han bajado. Si me permite, Cosme, y para darle la palabra al diputado Fidel, efectivamente, efectivamente, como tú lo mencionas y lo mencionas muy bien, a raíz de las distintas réplicas que hemos tenido, han habido muchas casas que han profundizado su daño, pero yo creo que hay un acuerdo en lo general, y este acuerdo en lo general, en donde han convergido no solamente las instituciones federales y municipales, sino que han convergido el grueso de los damnificados, que al día de hoy, según el dato que nos pasa, se da un son de 58 mil, es lo que tendremos que atender de manera inmediata. ¿Por qué, Cosme? Porque a esto le tenemos que poner orden y ruta, nosotros entendemos perfectamente la necesidad que hay con muchos de los damnificados y por eso no solamente el Congreso del Estado, sino los distintos niveles de gobierno han estado atendiendo esa parte de peticiones para no iniciar de cero en lo que vaya a ser a subsanar, cuando así lo consideren las distintas instancias, pues esta petición de muchos damnificados que o no se les levantó el folio o se pasaron de un daño parcial o se les fue a un daño parcial. Pero lo que sí te quiero comentar y quiero que quede muy claro es que iniciaremos, como se está haciendo, con lo que ya ocurre, no solamente los damnificados, sino las instancias de gobierno a lo que es el grueso de los damnificados, para después pasar a estas cosas que tengamos que ir subsanando. Porque imagínate tú, que ahorita iniciáramos con un cuarto o quinto censo, pues nunca terminaríamos evidentemente de atender a la mayor parte de los damnificados. Adelante, diputado. Con lo que comentas, Cosme, tienes toda la razón. Sin duda alguna, el hecho de pugnar porque haya más o un presupuesto similar al de los años anteriores es para que se le dé atención a los diferentes grupos sociales, grupos de productores. comentarte que este año las entregas de los insumos se comenzaron a generar por parte de las dependencias estatales y federales a partir del mes de finales de junio, principios de julio, y se ha venido dando de manera frecuente en los diferentes municipios, en eventos en los que ha asistido de manera prioritaria el señor gobernador, y en otros en donde se ha dado de manera independiente, por así decirlo, a grupos de productores. Si hay algunos grupos o algunos productores o algunos municipios en particular que no hayan recibido hasta el momento, con gusto seremos receptivos de ello para poder llevarlo a las diferentes instancias. Tenemos algunas notificaciones de algunos grupos, de algunos municipios en donde los apoyos han llegado de manera parcial, es decir, llegaron hasta cierto punto no cubriendo tal vez toda la demanda y ya los estamos atendiendo, estamos vinculándonos y dándoles seguimiento con las dependencias, pero si hubieran otros grupos u otros municipios no atendidos, también seremos receptivos de ello para poder, así como se pugna por que venga más recurso al Estado, también que ese recurso evidentemente llegue a los productores que son los que lo necesitan. Terminamos la última pregunta con el señor Sergio Ester. Gracias. Yo lo que te quisiera comentar aquí Sergio es que no solamente en mi carácter de diputado o de presidente de la mesa directiva, sino a lo que considero y por eso el esfuerzo de también ser presidente de la Comisión de Reconstrucción. Nosotros lo hemos dicho y lo sostenemos ahora con tu pregunta. Nosotros vamos a ser inflacables en el caso de la corrupción que se genere, ya sea en los distintos niveles del gobierno federal o estatal, sino también en la parte de los gobiernos municipales o de los aspirantes que estén lucrando con el dolor de las personas. Lo que te quiero comentar en torno a ello es que esta presidencia hablará con el presidente de la SEMI. Hemos estado en reuniones no solamente personales, sino también en reuniones públicas, en donde las distintas cámaras han estado con una cercana participación en esta Comisión de Reconstrucción, pues para ver cuál es la situación, no solamente que pudiera privar en torno a uno de sus agremiados o si hay algunos otros agremiados que tengan alguna consideración al respecto. Lo que sí creo es que debe de haber, por lo que marca la parte jurídica, una averiguación interpuesta, una averiguación interpuesta para darle seguimiento al delito y en lo cual nosotros acompañaremos estos elementos suficientes y claros, no solamente, como lo hemos dicho en Conalá, no solamente a los damnificados o no solamente a los empresarios, a la sociedad civil, sino todo aquel que quiera hacer una denuncia en donde algún funcionario público esté faltando a su labor, pero sobre todo a su responsabilidad con los chiapanecos, esta Comisión de Reconstrucción estará acompañando a, evidentemente, estas personas para hacer las denuncias correspondientes y estar instando al órgano respectivo, en este caso a la Fiscalía, se resuelva de manera inmediata. Pero lo que tenemos entendido hasta el momento es que no ha mediado una denuncia por escrito. Yo no estoy tampoco de acuerdo en que el que denuncia está también obligado a aprobar, ¿no? Él tiene que hacer su denuncia y los que están obligados a aprobar y a tener la mayor parte de los elementos, pues son los ministerios públicos, ¿no? Aquí yo entiendo que esto podrá hacer una denuncia lo más sencilla posible, con los elementos suficientes y los que estarán obligados a aprobar y los que estarán obligados, pues evidentemente a investigar serán los órganos encargados de ello. No sé si me permiten, Bernardino, me espera una... La gracia no soy yo. ¿Cuánto informe? ¿Cuánto informe de que está? ¿Verdad? Para atender no solamente esto, sino en muchos casos más. No quisiera hacer un poco, o sea, no tengo que arrancar la sesión, voy a asistir a una reunión, voy a asistir, yo sí les rogaría solamente un minuto de su atención, porque en todo me he tratado a conducir con respeto hacia todos y cada uno de ustedes, como siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera política, y les ruego su comprensión para poder arrancar la sesión en donde los diputados están en el pleno y a una reunión que tengo que atender con el ejecutivo del Estado. No quise terminar antes esta sesión de preguntas y respuestas, porque he hecho un compromiso, por lo que me parece a mí, es una parte muy importante para la democracia, para la apertura, pero sobre todo para la gobernanza de este Estado, que son los medios de comunicación. Muchas gracias.